Me he dado cuenta que cada vez que yo hacía un tipo de post, de dando una información, pues eso quedaba en el olvido. Entonces siempre las personas me volvían a preguntar. Y bueno, por eso surge la idea de hacer este libro donde yo te doy todas las herramientas para que tú construyas tu cuerpo. Ahí salen las preguntas más frecuentes que me das en las redes sociales. Te explico cuáles son los errores que yo cometí. Realmente es un libro basado a todo lo que ha funcionado en mi cuerpo. En tu cuerpo. Exactamente. Incluso tiene un soporte bien científico, bien médico con la doctora Samar Jordi, que fue la que me ayudó a escribir el libro. Y ella como que le da como el soporte de... La parte científica, las razones. Lo real, exacto. Esto es lo que me ha funcionado a mí. Te explico exactamente todo, cómo llevar una vida saludable, te explico qué alimentos consumir, qué no consumir, incluso antes de hacer la dieta, porque ahí aparece una dieta de 1200 calorías, 1500 calorías y 1800 calorías. Pero antes de hacer la dieta, tú tienes que llenar una encuesta y dependiendo cuál sea tu meta, cuál sea tu camino, si quieres definir o quieres aumentar masa muscular, pues te va llevando a la dieta dependiendo cuál sea la meta. Creo que acabas de responder mi pregunta, la siguiente pregunta y era eso. ¿Esto va diseñado a todo tipo de cuerpos? Porque cada ser humano tiene un propósito, unos querrán bajar de peso, otros querrán mantenerse y otros querrán tener más masa muscular, a todo tipo de cuerpos. A todo tipo de cuerpos. Por eso te mandamos a hacer que llenes una encuesta y dependiendo de lo que tú quieras, te mandamos la dieta. Es un plan alimenticio de cuatro semanas, además incluye la lista del mercado, de todo lo que tenemos que comprar, los alimentos que debemos comprar, pero también los ejercicios. ¿Es importantísimo hacer ejercicio mientras hacemos esta dieta? Mira, si tú quieres ver cambio radical, pues sí. Siempre yo pienso que el 70% es la alimentación, el 20% viene siendo la parte de actividad física y el 10% viene siendo la parte de suplementación. Si tú combinas esos tres factores, por supuesto es mucho más fácil y más rápido de llegar a la meta que quieres. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?